Bien, entrevista con el diputado Ernesto Lezama y es que buenas noticias para el departamento de Choluteca. Precisamente se acaba de inaugurar, diputado, una calle que se ha pavimentado bajo la gestión suya como diputado. Bueno, sí, gracias, licenciada, y un saludo a toda la audiencia, verdad, y definitivamente estamos contentos porque, no tanto porque se inauguró ya este proyecto, sino porque este da apertura a los demás proyectos que hemos estado gestionando y que, gracias a Dios, pues tenemos el visto bueno ya para una serie de proyectos que se van a dar aquí en el departamento de Choluteca a través del Fondo Hondureño de Inversión Social. Agradezco al ministro, verdad, Octavio, quien ha estado anuente a todas las solicitudes que hemos estado realizando. Ha estado muy dispuesto a apoyar, ve la necesidad que hay aquí en Choluteca y pues él ha dicho que sí. De hecho, ya una serie de cuatro proyectos más que están aquí para este sector ya los aprobó, ya le dio el visto bueno y nosotros simplemente vamos a hacer todo el proceso administrativo para que se comience ya la construcción de los demás proyectos. ¿Fueron 300 metros? Estos son casi 300 metros de este primer proyecto. Hay una segunda etapa que vamos a pegar hasta el barrio Las Colinas. El objetivo de este proyecto de pavimentación, licenciada, no es tanto de si beneficia a Juancito, a Marillita, no, es un proyecto de bien común para toda la población de Choluteca. Estamos hablando de una calle alterna que va a descongestionar el boulevard Mauricio Oliva, un boulevard que yo digo abiertamente, verdad, fue mal diseñado. Justamente donde está el Unimall están dos paradas de buses, dos rotondas. Está una clínica privada que tiene mucha clientela, verdad, de pacientes que llegan. Entonces, es increíble cómo hicieron ese tipo de trabajo, pero pues ya está hecho. Ni modo, hay que buscar soluciones a los problemas y en eso es lo que estamos procurando hacer y los proyectos de pavimentación van en ese sector precisamente para aliviar lo que es el congestionamiento vial en esta zona. Bueno, se le está dando respuesta y yo quiero hacer también destacar algún punto. Usted es diputado del Partido Liberal, pero a lo largo de todos estos meses ha logrado, diputado, el poder adquirir estos proyectos. Hay uno muy importante y es el que se tiene previsto, que no ha sido aprobado, porque hay varios ya aprobados, pero se está en planes de la carretera de Yuzguare hacia Tablones. Es correcto. Fíjese que gracias a Dios, dentro de las gestiones que hemos estado realizando, hemos platicado con el alcalde Mauricio Turcio, visualizamos obviamente muchas necesidades del municipio, pero hay uno que es bastante importante y es que si lográramos pavimentar del centro de Santa Ana, Yuzguare, mi pueblito también, de ahí es mi familia, lográramos pavimentar desde el centro de Yuzguare, desde el parque hasta Tablones Arriba, créame, beneficiaríamos a mucha gente de estos municipios y sus alrededores, porque hay algunas personas que bajan de otros municipios por esta zona y se mirarían beneficiados también. Así que es uno de los proyectos más grandes que tenemos. Ya cuento con la voluntad política, ahora viene la parte administrativa, que lo aprueben y que también se hagan ya los primeros procesos ya de trabajo. Pero este proyecto, y yo sí quiero ser muy claro, así como estamos en las negociaciones y en los acercamientos, esto va a ser para el próximo año, pero en el nombre de Dios nuestra meta es que eso se va a hacer. ¿Para este año qué se está ejecutando? Para este año tenemos una serie de proyectos, los cuatro que ya mencioné, estamos hablando de un embaulado aquí por el Chilo, como conocemos popularmente, de la Nueva Esperanza, estamos hablando de una caja puente allá en el sector de la cumbre Chorotega, estamos hablando de un pavimento atrás de Semesur, estamos hablando de tres pavimentos que vienen, que va a conectar la Venecia con las colinas para la calle alterna que le estamos hablando. Eso ya está autorizado, gracias a Dios. Lo que también está autorizado, y esto es a través del Fondo Social, el Congreso Nacional, es por ejemplo iluminación en el área deportiva, vamos a iluminar tres campos. Uno de ellos es en el campo de fútbol de La Cruz, otro de ellos es también iluminación del estadio en San Marcos de Colón, y tenemos también los proyectos de iluminación que se van a dar en el campo de aquí del San Juan Bosco, la 14, al frente de la escuela 14. Tenemos también proyectos de agua que se van a estar dando aquí también en el departamento de Choroteca, justamente en el Trapiche, Capulín y Trapiche se van a haber beneficiado, tenemos un proyecto ya autorizado, esto que estoy mencionando ahorita ya está autorizado, ya está aprobado, reparación de tanque de agua de ahí del Trapiche, Caja Puente allá en el barrio La Nueva Edén, aquí en Choroteca, construcción de un centro comunal en Huapinol, Marcovia, son proyectos que están autorizados, estamos hablando, licenciada, que solo en este año, Dios mediante la ejecución del mismo, estaríamos haciendo una inversión aproximada de unos 24 o 26 millones de lempiras, solo en un año, aquí en el departamento de Choroteca. Bien, gracias diputado. Compañeros en Estudios Principales de Canal 6, volvemos a Estudios. Compañeros en Estudios